Y en ese inter de tu carrera futbolística, en los albores ya de tu carrera, como delantero, como goleador, José, empezaste a hacer un estudio de director técnico, incluso yo tuve la oportunidad de acompañarte en las primeras clases, pero para nada, ya dirigías en el 2002 también un poquito, ¿no? Cuando hubo esa situación de la golpe que se va a la selección, de que vino Wilson, que renunció antes de jugar a final, porque él renunció después de Chivas, que ganaron 3-1 creo, ahí renunció y quedamos sin entrenador en ese momento y... Tú dijiste una palabra clave, antes de que llegara Alberto Jorge, ¿este equipo es campeón solo? No, ya se veía, se veía porque el equipo jugaba bastante bien y justo entró Morelia en la final y yo creo que en ese momento todo lo que era muy superior que Morelia, veníamos muy embalados, jugando muy bien al fútbol, inclusive la semifinal ganamos con tranquilidad, casi sin problema y el equipo ya venía para ser el campeón, ya se veía. O sea, siempre se ve cuando un equipo es el campeón, es un equipo sólido, defensivamente, un equipo que cuando te llega hace daño y ese equipo raramente te pierde una final. Te pregunto todas esas situaciones de antaño, José, porque ahora que te conviertes en director técnico y que ya llevas unos años en carrera, tanto en Paraguay como en el mismo fútbol mexicano, ¿esas vivencias son dos libros para ser director técnico? Te ayuda muchísimo y después, lógicamente, uno implanta su filosofía, su forma, su estilo y convencer al jugador, eso es lo que te lleva a poder dirigir y a poder tener una buena relación y a poder ganar, porque al final el objetivo que yo tengo en mi mente es siempre ganar. Siempre dicen, no, es que no tiene experiencia, yo tengo experiencia, ¿por qué? Porque jugué mucho tiempo, estoy preparado para dirigir cualquier equipo, estoy preparado para dirigir el Toluca y tratar de dirigir bien. También lo que tiene que tener un entrenador es saber. La experiencia te ayuda en algunos momentos, pero yo creo que como yo siempre vivo en el futbolista también, el futbolista es el talento, puede tener 17 años y juega igual, como puede tener 38, 40 años y sigue jugando, ¿por qué? Porque tiene talento y porque es un buen profesional. Acá es lo mismo, el entrenador joven también tiene su filosofía, tiene su estilo, tiene su forma de trabajar, por lo tanto, cuando uno tiene la posibilidad de poder dirigir equipo, tiene que transmitir todo su idea y tratar de, el objetivo principal siempre es ganar. Oye, estuviste en el Querétaro, ahí dices tus primeros pasos en el fútbol mexicano, antes en el Olimpia de Paraguay, una nueva oportunidad allá, siguiendo o de alguna manera experimentándote para llegar al equipo de tus amores, al Deportivo Toluca. Sí, mi ilusión siempre fue regresar a Toluca y siempre declaré y siempre dije que algún día iba a regresar. Oye, y bueno, pues vienes, te recibe bien la gente y se hace un doble compromiso por parte de José Cardoso, responderle a la institución misma, también responderle al público y hoy queda muy cerca, muy presente el hecho de que te haya venido a recibir el público en tu presentación como director. Otra cosa, Mauricio, yo me acuerdo en donde uno se abrió más, me abrí más mi mente fue cuando me junté con un señor que sabe mucho de fútbol, un señor que ha ganado todo, que es a Riyosaki, cuando se fue a Paraguay me junté con él, tres, cuatro días, me abrió mucho más la mente para que uno pueda dirigir y pueda ser exigente con sus jugadores, con el plantel. Yo, la verdad que estoy muy agradecido con ese señor, ya perdimos comunicación, pero fue el que me dejó mucho trabajo intenso, mucho trabajo de muy alto nivel para que uno pueda tratar de estar en la altura. Ya después se abrió la posibilidad de venir al Deportivo Toluca, que en la presentación vinieron muchísima gente, la verdad que me impresionó mucho eso, porque yo jugué 11 años y en todas las presentaciones los entrenadores nunca había gente. Y que se haya presentado a la gente en ese momento te demuestra el cariño y a la vez te tira una responsabilidad enorme, doblemente. Yo siempre digo que yo estando en el Deportivo Toluca como entrenador sufro más de lo que me pasó en Querétaro, de lo que me pasó en Olimpia. ¿Por qué? Porque es una institución que uno quiere, es una institución que uno respeta mucho y te tira la doble responsabilidad de querer ganar siempre, de tratar de tener un equipo competitivo, un equipo que le pueda gustar a la gente, porque yo le conozco bastante bien a la gente que le sigue a Toluca, te exige jugar bien, te exige ganar permanentemente y asumir ese reto y esa responsabilidad, uno a veces la verdad que te tira una doble responsabilidad. ¿Cómo hacer...? Y te afecta mucho también, Noricio. Sí. Uno duerme poco, uno está mucho más enchufado, mucho más nervioso en algún momento, cuando el equipo no está jugando como uno pretende, la responsabilidad es el doble. ¿Cómo en poco tiempo, José, lograste hacer un equipo, imprimirle el estilo que te caracteriza, que te caracterizó como jugador junto con el equipo mismo? ¿Cómo es que le hiciste? Porque hoy el equipo juega a todo tren, no da balón por perdido, corre los 90 minutos, están bien ubicados, quieren ser, José. Sí, sí, mira, nosotros llegamos, hicimos un estudio al equipo con mi cuerpo técnico, trajimos dos preparadores físicos de alto nivel, que han trabajado en grandes equipos, en selecciones, en mundiales, se armó un cuerpo técnico con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, hicimos un estudio al equipo como venía jugando y lo que queríamos nosotros como cuerpo técnico. Nosotros queríamos un equipo competitivo, un equipo agresivo, un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que entre a proponer siempre y que un equipo que va a ser muy difícil para los demás equipos. Empezamos a buscar jugadores en las posiciones que pensábamos nosotros que nos estaba faltando, empezamos a traer a Richard ahí en la posición del medio campo, ¿por qué? Porque necesitamos mucha agresividad en el medio campo, hoy en día el fútbol se juega mucho, la mayoría te juega mucho a ensuciar en el medio campo, necesitaba yo un jugador que recuperara la pelota y que se pueda desdoblar rápido el ataque. Entonces el ideal era Richard, lo trajimos, tuvimos respaldo en la directiva, buscamos un centro delantero típico de área para que nos pueda dar un balance importante a la hora de atacar, en tratar de proteger la pelota, en tratar de no perder fácilmente para que podamos tener la posesión de la misma y llegar muy rápido por fuera. Empezamos a ver que teníamos problemas atrás también, hubo acercamiento con otros centrales que no estaban en plan el Pablo da Silva, pero cuando se abrió la posibilidad inmediatamente hablamos con Pablo y lo trajimos. Entonces empezamos a ver la posición donde realmente nos estaba faltando para tener un equipo realmente competitivo y un equipo a la altura del Deportivo Toluca, yo creo que lo conseguimos. Ya después los trabajos, usted Mauricio sabe que nosotros somos muy exigentes, yo en lo personal soy muy exigente con el jugador. Normalmente no regalamos esfuerzos porque en el campo de juego y cuando empiezas a tocar el silbato y entras para entrenar se entende al 100%. 15 minutos, 20 minutos, una hora, una hora y media se entende al 100%. Yo no perdono que un jugador esté desconcentrado, que esté perdiendo un trabajo específico que pusimos nosotros y está haciendo a media. ¿Por qué? Porque después el domingo va a transferir eso en la cancha y va a trabajar a media, por lo tanto nosotros los jugadores le exigimos al 100% en el campo de juego que sea agresivo cuando lo tiene que ser, que cuando tenemos la posición de la pelota sea muy inteligente para saber administrar, pero cuando no tenemos la pelota sea un equipo muy agresivo al rival, recuperar rápido y tratar de contraatacar rápido también. Pero además mentalizas al equipo e incluso hasta nosotros mismos, ¿no? No se ha ganado nada, con trabajo se va a ganar. No, el objetivo estando en un equipo grande, el objetivo principal es buscar el título. Yo creo que el equipo está consciente de eso, tenemos jugadores muy inteligentes, jugadores que están abiertos permanentemente en dialogar y en trabajar más que nada. Tenemos jugadores jóvenes, jugadores ya de experiencia que han transmitido todo lo que han aprendido en el fútbol también, en el vestuario como Ciña, Paulo, Talavera, Dueñas, Thiago, son gente ya que lleva mucho tiempo en el fútbol y eso a mí me ayuda mucho también, porque ello aporta cosas importantes dentro y fuera de la cancha y eso nos lleva a ser un equipo mucho más difícil para cualquiera. Oye, José, hoy te vemos como técnico desarrollado con muchas ganas, gustoso de ser director técnico y aparte elegante. Siempre traje en los partidos y cuando de jugador nos decías, yo ni me baño para que me sude en la camiseta y los rivales por lo menos se espantan. Cuando jugábamos sábado, yo los viernes ya no me bañaba, llegaba ya con mal olor al partido, entonces ahora se ponen perfume y gel, entran muy bonitos en el campo de juego. En la cancha ya cuando uno entra tiene que pelear lo suyo, tiene que, somos, vivimos todo de esto, pero en el campo de juego nadie me saca mi dinero. Yo peleo a muerte, peleo a muerte primero mi camiseta y después lo que viene atrás, el prestigio, el dinero, la fama, todo viene atrás. Entonces, eso tenemos que defender siempre a muerte, los colores del club, uno tiene que saber dónde está, dónde está pisando, en qué institución está. Una institución, una de las más serias que hay en México, por lo tanto, el jugador tiene que estar a la altura de ese equipo. Ya ahora como entrenador, lógicamente uno busca ya un poco la elegancia de transmitir eso también a mucha gente que está en el campo de juego y que también ve en el mundo. ¿Por qué? Porque el fútbol mexicano se ve en todos lados, entonces uno como entrenador también tiene que tratar de transmitir eso. Oye, aunque al final también el saco le vaya. Al final me quedo sin corbates y saco. Pablo Dacil lo dice, yo tengo al entrenador más elegante cuando empieza el partido, pero después cuando termina, no lo sé cómo va a terminar. Oye, te vimos en esa situación de tus primeros partidos dirigidos aquí en el Deportivo Toluca. Nos dijiste la primera vez que te llegó un balón muy fuerte y alto, que se te cruzó un charco, pero ya es a charco por partido, oye. Sí, uno la técnica pierde poco. Y encima yo sigo jugando ahí, Mauricio, con ellos. Sigo disfrutando con el jugador cuando hay un espacio reducido de dos toques de recreativo, me meto con ellos, una buena relación con el jugador. Eso te lleva también a tener un acercamiento con el jugador. Yo no estoy en contra de eso. Alguna vez se le dejo mal porque hago dos, tres goles y se enojan. Pero bueno, esto es fútbol y ellos tienen que aceptar eso. Esto es fútbol y esto se gana con goles y hay que disfrutarlo. Hoy tu preparación, tu etapa decisiva como director técnico, tu madurez, ¿es tiempo del título, José? Sí, yo creo que estamos. Estamos preparados. El plantel está preparado porque tenemos un material humano importantísimo. Grandes jugadores, profesionales de muy alto nivel. Yo creo que Toluca está para buscar el título. No es fácil. Ustedes saben que no es fácil, pero el objetivo está ahí. El sueño está ahí y el trabajo está ahí y el plantel está ahí. Entonces depende solamente de nosotros en tratar de ser muy inteligentes nosotros como entrenadores, de transmitir toda la idea que tiene uno y después el jugador de fútbol en el campo de juego. Transmitir toda su experiencia, transmitir toda su calidad. Porque el futbolista habla ahí en el campo de juego. Después no existe, después ya no sirve más. Yo puedo decir mil cosas afuera, pero el jugador de fútbol se muestra en el campo de juego. Hoy hay mucho que platicar contigo y la verdad nos llevaríamos horas y horas y horas. Pero yo sí quería decirte que en esta sección del Casillero del Diablo, si pudieras guardar algo en ese casillero que te quedaría bien corto para los recuerdos que tú tienes, vivencias y títulos, obtenciones de campeonatos, de goleo individual, de trofeos, balones de oro, de tantas situaciones y tlalis, muchas cosas. ¿Qué guardaría José Cardoso a futuro para decir esto es lo que quiero? Lo que quiero es el título rápido. Eso te lleva a ir madurando mucho más, a llevarte a ser ya un técnico ganador. Yo creo que lo que pretendo en este momento, en corto tiempo, es buscar el título. Y eso vamos a tratar de buscar Mauricio, vamos a tratar de que ese título llegue en este torneo. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a dejar todo para que ese título pueda llegar nuevamente acá en Toluca y que podamos conseguir las 11 estrellas que estamos buscando. Eso es lo que pediría en este momento. Los toluqueños somos duros, pero somos bien metidos con el equipo y con las personas que han hecho mucho por una institución, en este caso el Deportivo Toluca. ¿Qué les dices a ellos, a la afición? ¿Qué mensaje les vas a mandar? Que no tengo palabra de agradecimiento. Estoy muy contento de mi casa. Estoy en la ciudad y parece que estoy en Nueva Italia, por el cariño de la gente, por todo el trato que te da, siempre amable. Y yo soy un poco serio, de igual forma la gente siempre muestra su cariño. La verdad que quiero mandarle un agradecimiento a toda la gente de Toluca, a los que realmente me han apoyado en todos los momentos. Estoy muy contento, muy agradecido, contento de estar nuevamente acá como entrenador y espero seguir mucho tiempo con ustedes. Así que gracias al apoyo de siempre y esperemos que siempre estén con nosotros ustedes también. Vamos a tratar de darle un título este año. Muchas gracias, José, por esta intervención en el Casillero del Diablo. Muchísimas gracias y un saludo a toda la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.